¿Qué tal productores de aguacate? Soy el doctor Daulín Ureña y en este video quiero tratar una pregunta que me han hecho varios compañeros productores en reuniones en que hemos participado juntos y es algo que yo sé que mucha gente, es una decisión con la que yo sé que mucha gente, mucha gente se enfrenta a la hora de decidir comenzar a sembrar y la gente se pregunta, ¿qué es más recomendable, sembrar plantitas de viveros o sembrar directamente las semillas en el terreno? Bueno, yo quiero hablar de las ventajas y de las desventajas de cada una de las posiciones y luego yo voy a dar la opinión personal mía, lo cual no tiene que estar basado en, lo más razonable, pero basado en la experiencia, en lo que empíricamente yo he aprendido, a mí me ha dado más resultado. Bien, cuando yo comencé el proyecto, yo recuerdo que yo andaba toda la República Dominicana comprando viveros completos, porque yo necesitaba 100,000 matas y estamos hablando del 2006, 2008, en ese ínterim. Entonces, yo me di cuenta, a través de la visita a muchos viveros, desde Moca hasta Salcedo, el sur, fui una vez a Higüey, en la capital, anduve varios lugares aquí en San Cristóbal, recogí todo lo que había, me di cuenta de que la mayoría de los viveristas de ese momento no tenían ningún tipo de niveles ni estándares, como hoy, que yo he aprendido mucho del negocio, como los viveristas, vamos a decir, de México o de Colombia, o los de Costa Rica, los cuales ya los colombianos y los de Costa Rica, yo los he visto con mis propios ojos. Y en el caso de muchos de esos viveristas, aquí de República Dominicana, era una cosa terrible, es una cosa terrible, es un muchacho ahí llenando, dándole palos a una funda, metiéndole cualquier tipo de tierra, a veces tierras que no tienen suficiente mezcla de los elementos que tienen que tener, y le ponen un sarán, o detrás, debajo de cualquier sombra, ponen 300 fundas ahí, y ahí ya dice que tienen un vivero. Así en Cambita hay muchos viveros. Gracias a Dios ya el clúster hoy, especialmente bajo el liderazgo de uno de nuestros dirigentes nacionales, está tomando cartas en el asunto, y justamente hoy se dio un entrenamiento auspiciado por el IDAF para viveristas, lo cual muestra que necesitábamos crecer en esa área, y ahora estamos creciendo. En ese sentido, había mucha mata de poca calidad. Yo noté también, que en muchos casos, las matas de los viveros que estaban más bonitas, eran matas viejas, entonces estaban grandes, pero cuando yo las traía aquí, que rompía la bolsa, las abría para entonces sembrarla, las raíces estaban abrazadas, entre sí. ¿Por qué? Porque eran matas que tal vez no se le vendieron el año anterior, se regeneraron, se le volvió a dar cuidado, están muy bonitas, muy frondosas, pero eso es porque tienen un año, o año y medio. Pero tan pronto yo siembre esas matas, con esas raíces, con la orientación equivocada, esas matas van a tener problemas. Bueno, pues, muchos problemas que tuve, porque compré esas matas. También me di cuenta, que traer matas de otras áreas del país, por ejemplo, de Salcedo, o de Moca, o de Villa Altagracia, y traer matas para acá, para Cambita, donde el microclima es diferente, el calor, todo es diferente, a donde esas matas nacieron y fueron cuidadas, una vez yo las colocaba aquí, se me morían fácilmente, o no resistían fácilmente, o también se da otro problema. Muchos viveristas, por ignorancia a veces, no exponen sus matas, a una cantidad suficiente, de sol, de sol, de sol directo, lo cual hacía, que cuando yo traía esas matitas, con esas hojitas tenues, se me ponían mustias, y se me morían, porque ustedes saben, lo que le sucede a una mata, cuando se le mueren las hojas, no hay esperanza. Entonces, yo me enfrenté, a todo ese tipo de cosas. Una vez yo vi eso, entonces yo decidí, que a partir, de, las matas que se me prendieron, yo decidí, bueno, yo a partir de ahora, voy a, comprar, voy a adquirir, semillas, de aguacate criollo, de cambita, de esta zona, semillas que por cientos, miles de años, tal vez, hayan sobrevivido, hayan peleado la batalla, con la, con el, con lo que se le opone, y hayan subsistido. Entonces, esas semillas, sí me han dado, muy buen resultado, me han dado resultado, no haciendo, un, un vivero con ellas, sino, plantándolas directamente. Entonces, yo lo que hago es, o hacía, porque ya las plantaciones, están casi todas, en producción, un hoyo, bien amplio, bien amplio, de forma tal, que al colocar, dos semillas, las pudiera colocar, a cinco, o a seis, pulgadas, una de la otra. Entonces, al colocarlas, luego nacen, yo esperaba dos años, a veces hasta tres, en lugares, un poquito más secos, donde las matas, sufrieron más, para poderse levantar, y una vez, alcanzaban, más o menos, mi tamaño, de cuatro a cinco, o a seis pies, entonces, las cortaba, y las injertaba. Eso me hizo perder, mínimo, un año. Pero, a la larga, yo entiendo, que gané, porque esas matas, hoy, son las que me están, pariendo más aguacate, me están mostrando, una mayor salud, me están echando, mayor brotes, me están cumpliendo, con lo que yo espero, conforme a los ciclos, brotan, cuando yo espero, florecen, cuando yo espero, cuando las abono, en su momento determinado, se me ponen bonitas, y me echan mucho aguacate, y comparándolas, con las de los viveros, las de los viveros, muchas de ellas, se me han infectado, infectado, con hongos, por ejemplo, fitóftora, lo cual, en ciertas fincas, se justificaría, pero en otras no, entonces, de dónde vino, esa fitóftora, bueno, la matita vino enferma, desde el vivero, donde quiera que yo haya comprado eso, que ahora ni me acuerdo, porque fueron en tantos lugares diferentes, entonces, todos esos casos se dan, entonces, en mi opinión, si usted puede esperar, usted toma las semillas, no de aguacate criollo, de cualquier lugar del país, sino de su zona, si usted está en la zona de Guayabal, o usted en la zona de Elías Piña, o usted en la zona de San Juan, o en la zona de San Cristóbal, o en la zona, en el microclima de Cambita, o en la zona de Villatrina, que se yo, en cualquier lugar donde se produzca aguacate, en el país, trate de comprar, adquirir semillas, para sus patrones, de esa misma área, ¿por qué? porque esas semillas, son probadas, que son resistentes, tal vez a enfermedades, que de otros lugares, tal vez no sean resistentes, y también, tienen años, de generaciones, peleando la batalla, con la hierba, con el microclima, con la tierra, con los vientos, con todos esos factores, que muchos de ellos, ni siquiera nosotros los consideramos, pero todos tienen que ver, entonces, esas son algunas de las ventajas, de sembrarla directamente, un consejo, si usted decide hacerlo así, en el caso mío, yo como lo hice fue, si yo decidía sembrarla, en cierto marco, de plantación, yo sembraba, varias matitas, varias semillas, en una, en un área, de dos o tres metros, de forma tal, que si eventualmente, una de esas matas, se me moría, yo tenía, otros patrones ahí, los cuales injertar, yo no los injertaba todos, a priori, de inicio, de entrada, nada, pero injertaba, el que yo calculaba, que estaba, vamos a suponer, a seis metros, o a ocho metros, o a diez metros, dependiendo el marco de plantación, que yo había elegido, y una vez, se me moría, por cualquier razón, el patrón, entonces, tenía una o dos matitas, alrededor, alternativas, para colocar el injerto, aquí llegó el injertador, especialista mío, este muchacho tiene, conmigo, muchos años, y antes de él, hubo otro, que duró casi diez años, conmigo, y él trabaja tiempo completo, conmigo, injertando solamente, solamente injertando, ya gracias, Irán, solamente injertando, y yo he tenido, doce años, uno, dos, o tres injertadores, a tiempo completo, solamente injertando, porque cuando uno tiene, más de cien, cien, cincuenta mil, ciento a cuarenta mil matas, ese es el proceso, y además, yo sigo comprando tierra, y sigo colocando semillas, y sigo injertando, bueno, entonces, ahora, unas cuantas de las ventajas, del vivero, bueno, usted comenzó, tiene un budget, tiene un presupuesto, reducido, y medido, usted dice, bueno, yo en cuatro años, tengo que estar produciendo, o me voy a quedar sin fondos, compre, las matitas, de vivero, porque, de repente, en viveros buenos, como los hay ahora, y mejores, como los habrá, dentro de un año, porque ya, pronto se anunciará, por el clúster, algunos, movimientos, que se están dando, para certificar, nuestros viveros, y hacerlos, con todos los powers, una cosa bien, bien, bien heavy, usted puede, comprar, comprar las matitas, de vivero, sembrarlas, y entonces, usted ya tiene una matita, que tiene mínimo, ocho meses, un año, porque se germinó, se sembró, se esperó que creciera, se cortó, se injertó, se mantuvo, hasta que creciera, hasta un momento, en que se pudiera vender, y eso tarda, entre ocho meses, y un año, entonces, ya usted lleva, un año de ventaja, en el caso mío, yo entiendo, que ya yo tengo, suficientes plantaciones, en producción, que me permite, darme el lujo, de sembrar, directamente en semillas, así que, esas son evaluaciones, todas, que yo hago, no recomiendo, que usted haga, un, un germinador, entonces, toma las semillitas, para sembrarlas, directamente, en la tierra, lo que yo he notado, cuando hago eso, cuando he hecho eso, es que las matitas, sufren un estrés, al sacarse del germinador, colocarse en un, en un ecosistema, totalmente diferente, una composición, geológica, de terreno, totalmente diferente, de arena, por ejemplo, donde la germinaba, arena, mezclada con, con abono orgánico, etcétera, la mezcla que se hace, y colocarla, en una tierra agreste, que tiene, animadversión, contra la matita, entonces, me tomaba más tiempo, levantarla, y tenía que, invertir más, en levantarla, entonces, no lo recomiendo, si usted va a hacer eso, simplemente, colóquelas, en un germinador, haga un vivero, o, simplemente, compre las matitas, en un vivero, yo sé que, muchos de ustedes, van a tener posiciones, encontradas, con estos consejos, y estas sugerencias, pero, esto simplemente, son evaluaciones, que yo he dado, basado en, lo que he aprendido, en lo que he visto, y eso, tal vez, varíe, de pueblo a pueblo, de altura a altura, de situación en situación, pero esas son algunas, recomendaciones, que doy, como siempre, con ustedes, tratando de cooperar, en todo lo que podamos, el doctor Daulín Oreña, el doctor Daulín, va a hacerse, del Grupo Dante L poté, y entonces, el doctor Daulín, los mandos, el sedagens, y después,